El Papa Francisco recibió en una audiencia privada en el Vaticano a la canciller alemana Angela Merkel, con quien habló, entre otros temas, sobre la crisis internacional de Ucrania, el diálogo interreligioso, la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente. El encuentro entre el Papa y la mandataria alemana, hija de un pastor luterano y miembro de la Iglesia Evangélica, tuvo lugar en el Palacio Apostólico durante 40 minutos aproximadamente. Se trata de la segunda audiencia privada de Merkel con el Papa Francisco, tras otra que mantuvieron en mayo del año 2013. En marzo de ese mismo año, la dirigente cristiano-demócrata, que pertenece a la Iglesia Protestante, también acudió a la misa de investidura del Papa. Asimismo, medios de comunicación europeos informaron que durante el encuentro que se desarrolló en un clima de cordialidad, la canciller alemana le ofreció al Papa una donación económica destinada a los hijos de los refugiados. Por su parte, el Papa Francisco le regaló a la mandataria alemana la medalla de su pontificado, que cuenta con una representación en la parte superior de San Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!